¡Hola! ¿Cómo están? Vamos a jugar de nuevo Ultimate Custom Night Hoy vamos a jugar el Verse Attack 2 Como en el otro video no pudimos Si podemos, podemos jugar el Verse Attack 3 si ganamos este Empezamos apagando el ventilador Te odio ¡Uh! Ya empezamos a ver fuera el esto No, es el esto A ver El Nightmare ¿O es el Nightmare Freddy? No sé, a ver Yo no creo que sea el mismo ¡Cállate! ¡Cállate! Te puedes callar, te puedes callar Por la retaguardia Sabía que me iba a matar Freddy Pues fue la única cámara que no oí Repelente Didi En la que más odio Así que... Eh, sí, bueno... Les voy a explicar, por si no saben Freddy viene por el pasillo izquierdo y va a ir avanzando hasta que cuando esté al lado de la puerta Va a... Va a... Le vamos a tener que cerrar porque si no lo va a matar Yo y Freddy hay que ayudarlo para que no lo mate Eh... Mr. Who Que no lo van a matar Algunos de Freddy nos van a ponerse la máscara Cuántos de Freddy hay que alumbra Para que no haga chuncas Porque si no va a... Todo lo que está en la ventilación van a entrar Eh... Nightmare Freddy Eh... Lo que hace es poner muchos prebles Que son estos chiquitos Ese Eso Y cuando haya muchos te va a matar Al calumbra no paga que se vayan Estos dos hacen lo mismo nomás que a distintas puertas Esta es de este... De la puerta izquierda y de la derecha Hay que cerrar para que lo viten Este Helti Cuando... Va a aparecer ahí adelante como no aparece Hay que tocarlo para que no... No, no... No, no... ¿Cómo se dice? Ah No, no... No me disgustare que va a tener porque si no Va a ser un poco de ruido Nightmare... Uh, este no sé Hay que ir con el calentador Hay que alejarlo Eh... Rockstar Freddy hay que pagarle la... liste pagos Elas pascon A este cuando hago el ruido hay que cerrar elcha de la ventilación de arriba Y este no hay que hacer mucho ruido Let... Esto Siiii 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 No hay algo mágico, Freddy cuando hace más calor va a aparecer más rápido. Habla algo. Uy, me olvidé de cuál era la letra de... ¡Uy, ya jode! ¡Toma! ¡No, no la vamos a nojar! 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 ¡No la vamos a nojar! ¡No tenés tiempo para controlar a Freddy! No sé para ustedes, pero para mí es el terror del juego, joder. ¡Ah! 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 ¡Uh! ¿Vieron eso!? El niño. El niño que estaba ahí. No, muero ¡Muero! ¿Qué hora son? Me están matando No sé cómo Pero Qué idiota El verso de ataque es muy difícil No sé cómo debe ser este No lo puede ser Esta es la última vez que lo intentamos Así que Después voy a intentar con alguno de estos solos ¡Muero! 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 Pero ¿por qué no se va ese freddle? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Ay, solí interráneo, moríte. Bueno, vamos a jugar solos, fuera. Mmm, con un gol de... Es de nivel 20. Con el molestón, sí. Con el cráter, no. No, hasta. Eh... Ay... Hmm... Mmm... 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 Lo anuncio es el chip... Uy, lo anuncio es el chip que está en español. Ve. No sé quién es. Uy. No sé quién es el chip. Nuevá... Uy... Toma. Uff, encima no sé. Uy. Aquí me agregó. Me va a matar. Alguien me mata acá. Me mata. ¡No! Se los digo que una vez me apareció, ¿cómo se llama este? Treves y Didi me mojó tres y me mataron completamente. Uy, ¿cómo se metan? No, no. Que me va a terminar asesinando él. pero ahora cuando jugo a la cámara tengo se me va eso me la puse más difícil en la noche a ver me gusta más la versión de fnaf 1 que esta que la versión de faenita fresco como jodete con la guitarra siento que uno me va a matar bueno a las 4 y 30 de segundos es la es cuando pasa a las 5 de la mañana podemos yo quiero saber ganamos ganamos pan, 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 pan bueno, gané eh, que es eh, para congelar cosas menos mal que tocó esto y no tocó uno de esto bueno, adiós a todos adiós